Amigos, hoy os traigo la actualización de mis orquídeas después de este verano súper caluroso que hemos tenido. Están bastante bien, han sobrevivido la mayoría aunque ha habido alguna baja, pero mirad están echando hojitas y raíces, con lo cual estoy contenta. Esta es una nueva adquisición, una brasia arasnoidea que me encanta. Esta fue la que te asplante hace poco porque no tenía raíces y bueno de momento parece que va bien. Esta es una miltonia o miltoniosi que también la he comprado una nueva adquisición y no siempre la eterna duda si es miltonia o miltoniosi, pero está muy bonita. Es nueva en casa. Esta está echando también unas raícitas por ahí y una hojita por ahí pequeña. Esta otra también. Tiene hojita nueva, lo cual quiere decir que bueno. Esta también es otra nueva adquisición, una Dendrobium nobile, florecida, que está muy bonita y yo que resisto a no tener plantas, flores en casa. Y estas hasta que vuelvan a florecer todas estas orquídeas, le faltan mucho tiempo. A esta la vamos a mirar por aquí. Y como veis también tiene otra hojita nueva. También está bien. Ha sobrevido bien el verano. Y esta es la que planteé, que os lo enseñé. Tengo un vídeo por ahí. Metí tres en una misma maceta. Y también pues le ha ido bien porque están echando hojitas nuevas. ¿Veis? Hojitas hay muy monas. Y esta incluso tiene tres raícitas, no, cuatro raícitas, que ha echado nueve desde que la planteé. O sea que estoy súper contenta. Le ha ido bien. ¿Veis? Qué monas sus raícitas. Esta también es una mini. Lleva mucho tiempo conmigo y otra hojita y más raícitas. O sea que estoy contenta. Esta le ha ido también muy bien. A ver. ¿Veis? Como tienen las puntas activas. Esta se me ha torcido. Pero está echando una raíz. Entonces no sé. De momento la voy a dejar tranquila. A ver qué es lo que pasa. A ver. Las hojas las tiene bien. Las tiene tersas. No tiene deshidratación. A ver. Esta es otra nueva adquisición. Una cambria preciosa. Con unas flores muy bonitas. Y ya está. Esta otra pues también ha sobrevivido muy bien. Y también está echando alguna raíz por ahí. Y una hojita. ¿La veis? Perfecta. Preciosa. También nueva. Ahí. O sea que eso es una buena señal. Ha sobrevivido. Gracias a Dios. Esta está para Ica. No ha hecho nada. Y esta también. Pero las demás están. Las dos están paradas. Las demás están bien. Están echando raíces y juitas. Bueno. Ya os iré contando cómo evolucionan. Adiós amigos.